Tras el escándalo que envolvió su participación en el Congreso, el parlamentario por la estrella Elías Rodríguez, denunciado por plagio en seis proyectos de ley, será suspendido solo por 30 días en sus funciones, y no de 90, como en un principio se dijo, según recomendación aprobada por la Comisión de Ética del Congreso. Es un tema que no tiene que ver el Congreso, la agenda del Congreso, yo no hago la agenda del Congreso, y el día que lo pongan a discusión del pleno del Congreso, me llamarán, yo daré mi descargo. Mi conciencia tranquilaza de que yo me puedan imputar el hecho de un plagio, no soy aragán, creo que el que plagia es un aragán, o un vivo, y yo no soy ni vivo ni aragán, señorita, pues tengo toda la seguridad cuando vengan, sí señor, no es mi culpa, ha ocurrido de esta manera, ha sido un grave error, sí. Asimismo se refirió al castigo, que en primera instancia tuvo que asumir, y por ende renunciar a la vicepresidenta del Parlamento, tanto en muchos otros actos de plagio que lo acusaban. Yo ya pagué ese error, porque yo he sido vicepresidente, y me bajé de esa mesa y dije, renuncio, he sido un caballero, ahí está, los errores se pagan con el cargo, ahí está mi cargo, los delitos se pagan con una pena, yo no he cometido un delito. Esta medida, que deberá ser ratificada en última instancia por el Pleno del Congreso, incluye el descuento de sus saberes por ese mismo tiempo, por haber infringido el artículo 4 del Código de Ética, que establece lo siguiente, son deberes de la conducta del congresista responsabilizarse por todo documento que firma y sella. Gracias. 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 Gracias.